Saludos gente de YouTube, mi nombre es Rikien08 y el día de hoy toca hablar de un tema bastante importante que es de un cierto lugar que tú ya conoces, si no tienes nada que decir comencemos con el vídeo. Así es gente como lo oyen en el título del vídeo la isla de Resident Evil 4 si va a estar incluido en Resident Evil 4 Remake. Hay que recordar que hay tres lugares muy importantes en el mundo de Resident Evil 4 y uno de ellos son el pueblo, el castillo y la isla y al fin tenemos los tres lugares más importantes de Resident Evil 4, el pueblo que es mi lugar favorito de Resident Evil 4, el castillo que es uno de los lugares más terroríficos de todo Resident Evil 4 sin mencionar que hay grandes amenazas como fue en el pueblo y la más importante de todas y que realmente será una gran batalla, la isla. De los escenarios que no debería faltar en Resident Evil 4 Remake que por fin se ha hecho una realidad no fue descartada. Algunos pensaban que la isla no estaría incluida o más bien hay algunos que piensan que no es necesario que esté en el remake y una de esas razones son porque realmente quieren que Resident Evil 4 Remake se enfoque únicamente en el terror del survival horror y te preguntarás ¿Cómo lo sabes? En respuesta a eso te lo dejaré debajo de la descripción del video, pero te voy a leer la parte más importante que confirma que si estará la isla en Resident Evil 4 Remake y dice así. Para cualquiera que haya tenido miedo de que se elimine la isla en Resident Evil 4 Remake, en la última edición de la revista Edge, en una entrevista que tuvieron con los desarrolladores, mencionan que el equipo se ha dividido en tres partes para trabajar en el pueblo, el castillo, la isla, por separado. Terminaron su sección del juego, volvieron juntos y a ver el trabajo de cada equipo para revisarlo y enfocarse en las alteraciones para el ritmo. Para los desarrolladores mencionan la isla por su nombre y dicen que hay mucho más que el juego original, pero no dicen más. Palabras de Dutz Golem en un Twitter. Para algunos creían que la isla no era necesario, pero la verdad para mí sí es necesario en el Remake. O para la mayoría, ya que el Resident Evil 4 fue más apreciado para todos nosotros. Igual si has jugado al original, pues lo puedes entender de por qué razón la isla es tan importante para este juego. El Remake está muy cerca, así que ya quiero ver cómo será la misión de la isla, aunque la verdad no creo que sea tan fácil como la última vez. O ya ni siquiera sé si era fácil o difícil, quién sabe. Por el momento no tengo mucho que decir acerca de la isla en el Remake, solo sé que la estoy esperando y ya quiero tener grandes enfrentamientos con ciertos enemigos que estaré esperando en la isla. Y bueno gente, será todo por hoy, puede que el video no haya durado más como los otros, pero solo quería traerles la noticia de que la isla sí está confirmada al 100% real, no fake. Así que no olvides dejar tu hermoso like, suscribirte al canal para más, que eso me ayudará muchísimo y no olvides activar la campana de notificación. Y abajo de la descripción dejaré mis redes sociales para que me sigas y no lo olviden, la isla está confirmada, así que ya podemos estar tranquilos y esperar con ansias el Resident Evil 4 Remake para poder jugarlo. Ah, se me olvidaba, oficialmente mi canal de YouTube ha llegado a 10.000 suscriptores. Aunque no lo creas, por fin hemos llegado a una de las grandes metas del canal, que sería la segunda, 10.000 suscriptores. No lo pude haber logrado chicos sin su apoyo, estoy muy agradecido, esperemos llegar muy lejos, ya sea por series, películas, anime o videojuegos. Gracias por su apoyo, realmente empezamos bien el año. Obviamente el especial de los 10.000 suscriptores no va a ser este, sino será para el siguiente video para el día de mañana. Nos vemos al siguiente video chicos, dos, así que gracias por su apoyo y sigamos adelante. Nos vemos.